El senador Ricardo Monreal ha estado acusando desde sus cuentas de redes sociales a la gobernadora Laida Censores de ser una gobernadora que abusa del poder, de ser una gobernadora que está en contra de respetar la ley, etc. Ricardo Monreal dice desde sus redes sociales que Laida Censores es una presunta delincuenta que violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada. Dice que van a exigir la declaratoria de procedencia para suprimir el fuero y pues están exigiendo que se solicite este procedimiento de procedencia, esta declaración de procedencia para quitarle el fuero y entonces se le someta a algún tipo de juicio ordinario para determinar que Laida Censores pues violó las reglas del juego, ¿no? Ricardo Monreal, quiero insistir con esto, porque Laida Censores solamente publicó, o sea, ni siquiera el pleito era con Ricardo Monreal al principio, ¿me explico? Ricardo Monreal salió así como de la nada, ¿no? Ricardo Monreal salió a través de una conversación entre él y Alejandro Moreno Cárdenas, en donde Alejandro Moreno Cárdenas prácticamente pues recurría a los servicios de Ricardo Monreal para pues verse favorecido de alguna manera. Ricardo, incluso le quedó mal a Ricardo Monreal, ¿no? Vale la pena decirlo, que le queda mal y que se convierte en una situación muy tensa. Y la gobernadora Laida Censores pues ha estado utilizando la información que tiene de una forma que pudiéramos llamar quizás un poco atropellada, porque a algunos nos gustaría ver más acción, ¿no? Creo que yo soy de las que sí les gustaría ver más acción, a mí sí me gustaría ver más denuncias y menos, este, y escuchar menos audios, pero a mí lo que me encantaría es que estas denuncias no solamente se quedaran ahí en denuncias, sino que estas denuncias terminaran con personas culpadas, con sanciones, o sea, esto es lo que a mí me encantaría ver. Pero la respuesta que estamos teniendo por parte del legislador, tampoco quiero decir que haya sido la más, ¿cómo decirle? la más, este, ¿cómo llamarla, señor productor? La más madura. Esa es la palabra que estoy buscando. La respuesta de Ricardo Monreal no ha sido neta la más madura de todas. Y quiero que ustedes vean este TikTok que sube Ricardo Monreal, que es parte de sus declaratorias de guerra, al aire de Sanzores, en donde lejos, muy lejos, de portarse como una persona adulta que está hablando con una gobernadora, siendo él senador de su estado, pues casi casi me saca el violín y dice que ya va a agarrar sus cosas y se va. Vean este TikTok. Vea usted, dice, o sea, y evidentemente es un TikTok chiquito, pero dice, yo pensando que después de más de 25 años de lucha, habría piso parejo y métodos democráticos en encuestas. ¿Eso qué? Le faltó el palito, el morral con la... Sí, 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 sí. A Ricardo Monreal le faltó el palito, el morral y agarrarse y salir y llorar y decir, es que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. O sea, ya estamos a nada de que Ricardo Monreal llega a este grado del ridículo y es, sí es molesto, la neta es que sí es molesto, sí es molesto. Ricardo Monreal dice o dijo en conferencia de prensa al día de hoy en el Senado de la República que va a definir, porque todavía no queda claro, va a definir si se queda o se va del partido en diciembre, esto para diciembre. En esta conferencia de prensa que da Ricardo Monreal desde el Senado de la República, en donde estaban todos los de la Junta de Coordinación Política, porque aparte, Ricardo Monreal no fue solo a hablar, sino que fue con sus amiguitos, fue con sus compañeritos de partido y sobre todo aquellos que lo respaldan, porque tampoco creo usted que son muchos, sino que va Ricardo Monreal y empieza, o sea, le empiezan a hacer este tipo de preguntas a modo y le empiezan a preguntar sobre el caso de Campeche y ahí es cuando él empieza a responder sobre esta guerra que trae contra la ley de ascensores y sobre si se queda o se va. Dice Ricardo Monreal, les voy a espolear, que en diciembre define si se queda o se va de Morena y es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, es el coordinador de Morena en el Senado. Escuche usted lo que dijo Ricardo Monreal, nada más ahí le encargo que le suba el volumen, porque estos del Senado ya saben que tienen mucho presupuesto, pero no saben comprar micrófonos. Ahí va. Violó un mandato judicial porque había una suspensión a su favor del acto reclamado en su amparo. Quiero preguntarle, senador, ¿por qué desliza usted en ese tuit el desafuero de la gobernadora? Habla del juicio de procedencia. Si finalmente eso es una decisión que va a tener la Fiscalía General de la República, ¿cuáles son los fundamentos que usted tiene para ya plantear desde ahora un juicio de procedencia en contra de Laida Sanzores? Por una parte. Por otra parte, preguntarle. Lo veo acompañado de varios de los senadores de su bancada. ¿Cuál es el mensaje que usted y sus compañeros están dando hoy? ¿Lo van a apoyar en esta confrontación interna que hay en su partido, en la cual usted también ha mencionado directamente a Claudia Sheinbaum como la responsable? Sí. Y por último, quiero preguntarle. ¿Usted va a apoyar, va a trabajar para que en este Senado, si eventualmente se apuere en la Cámara de Diputados, también se apruebe la reforma electoral? ¿Es una reforma electoral sana para México? ¿Cómo ve la marcha? Gracias. Son muchas. ¿Pero se puede con más? Se las voy a contestar. ¿O no? Primero, es sobre el procedimiento de declaratoria de procedencia. Por supuesto, Claudia, soy maestro de Derecho y evidentemente los únicos que pueden solicitar la declaratoria de procedencia luego de integrar la carpeta de investigación y que es presumible la existencia de delitos y cuando la persona tiene fuero, la Cámara de Diputados es la instancia que corresponde para que por mayoría y mediante un procedimiento que establece la ley orgánica y el reglamento se suprima el fuero y se le someta al funcionario a un juicio ordinario. Eso es lo que estoy planteando. Con la denuncia penal presentada, donde yo creo que hay los elementos del delito para poder ejercer acción penal y que la Fiscalía General de la República no lo puede hacer porque la protege el fuero de gobernadora, pero sí puede la Fiscalía solicitar a la Cámara de Diputados le quita el fuero para someterla al proceso ordinario. Esa es la primera pregunta. Entonces, no hay ninguna dificultad. Yo voy a insistir. Estoy esperando prudentemente que la Fiscalía General de la República termine con las pruebas, los peritajes, donde demuestro que hubo violación a la ley y que hay delito, pero que el Ministerio Público tiene que, con la carpeta de investigación, determinar y después plantearlo a la Cámara de Diputados. Voy a estar en espera prudentemente porque no hay forma de que se escape. No hay forma. Por un lado, la intervención pero aun cuando dijera y señalara que le llegaron vía anónima las grabaciones y las intervenciones, ella lo difundió a través de un medio público y ahí se configuran dos delitos. Difusión y peculado. No hay forma de que se escape. Es decir, para mí es una presunta delincuente y esto amerita que se separe del cargo y que sea sometida a un proceso ordinario como cualquier mexicano o mexicana que viole la Constitución y la ley. Nosotros no deseamos funcionarios que de manera contumaz y sistemática sean violadores de la Constitución y la ley. esa es la única razón y aquí tengo la suspensión se las voy a proporcionar porque ayer me la pidieron la suspensión provisional de los actos reclamados que emitió un juez federal y que se violó la suspensión y que el violar la suspensión es desacato de una autoridad federal y que también es otro delito que trae como consecuencia también el suprimir el fuero y someterlo por desacato a la autoridad que viole una suspensión. Entonces es muy clara la ley es muy clara la Constitución. Ahora bien ¿por qué están mis compañeros? Yo no se los solicité personalmente pero sí se los agradezco. ellos se han incorporado cuando supieron que iba a dar esta conferencia pero les les agradezco mucho su solidaridad. Aquí están un grupo de ellos y otro grupo que no sabía porque entre ellos se convocaron pero sí debo de decir que muchas gracias. Faltan muchos más a los que no se les avisó pero esta solidaridad del grupo parlamentario habla con toda seriedad de que lo que queremos es que no haya violadoras sistemáticas y contumaces de la Constitución y de la ley. Lo peor que le puede pasar al país es que la autoridad viole la Constitución y la ley. Eso es lo peor que a una sociedad la pueden condenar porque se degenera y entonces ya no hay quien respete la Constitución y la ley. ¿Ahora sí empezó la guerra adentro de su partido en Morena? Bueno, yo le diría que ya tiene rato. Ahora se ha acrecentado y se ha acentuado. Yo lo dije, es un camino sin retorno. Quienes diseñaron esta estrategia con asesores extranjeros no saben la conclusión y la conclusión normalmente cuando hay este tipo de divisiones y purgas es que el movimiento se disuelva y no se logre la ratificación del triunfo electoral. Pero allá ellos son los que han iniciado esta guerra y yo no me voy a dejar ni me voy a dejar. Pues es a partir de la sucesión adelantada y eso apenas se comienza. Pero por supuesto que hay intereses muy fuertes tratando de eliminarme a la mala incluso se abroga el derecho de decir que me vaya sin que pueda existir un mecanismo o una razón no es propiedad de nadie ni de los adelantados ni de las corruptas el partido el partido es de todos lo construimos todos y lo defendemos todos y todas entonces vamos a resistir no me van a doblegar no me van a someter voy a resistir con la constitución y la ley en la mano no es ratero ni corrupto como dice ella entonces sobre las reformas electorales vamos a esperar nosotros que concluya su trabajo la cámara de diputados por respeto pero no vamos a probar al vapor lo que ellos hagan se los digo con toda honestidad el senado va a actuar con responsabilidad para poder garantizar que la democracia prevalezca no vamos a precipitar ni vamos tampoco simplemente a ratificar vamos a revisar como la constitución lo señala y la última sobre la marcha yo la respeto los que hagan marchas es su derecho yo he hecho más de mil y lo hice desde la oposición casi siempre y siempre nos descalificaban nos agredían yo no puedo hacer lo mismo que me hicieron y saludo con respeto a quienes vayan a ir a la marcha es su derecho y es su decisión y no la voy a descalificar gracias señor a ver pero la siguiente pregunta tenemos un orden de preguntas échense esa échense esa don Ricardo Monreal en modo víctima permítanme solo incluso decir salud contecito ¿no? porque para que baje para que baje para que baje les digo Ricardo Monreal ya yo ya escucho las golondrinas atrás y al mariachi sacando el senado la pregunta es si Ricardo Monreal se va del senado ¿quién va a quedar como coordinador de la junta de coordinación política? hagan sus apuestas yo digo que quedaría ¿cómo se llama este senador que entró a suplir a Martí Batres? ¿es su suplente a Martí Batres? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿César? no, no es César no, no es César si es César César Cravioto sí, claro César Cravioto yo diría que quedaría Antares Vázquez pudiera ser aquí ya me están soplando las respuestas exacto César Cravioto mi querida Esther ya me está soplando las respuestas Antares Vázquez pero quién quedaría no, es que para mí creo que sería César Cravioto el que quedaría como coordinador de la junta de coordinación política en el senado porque no creo que se la vayan a dejar a Ricardo Monreal si se va, ¿verdad? imagínate Ricardo Monreal senador independiente y coordinador de la junta de coordinación política en el senado ¿por qué no? pero entre que sean peras y sean manzanas creo que lo que es importante dar a entender con esto es que Ricardo Monreal sigue sintiéndose que es un aspirante peligroso a la presidencia de la república y y pues yo personalmente déjenme decirlo que mira, peligroso sí pero no no todo lo peligroso es porque va a alcanzar a hacer daño es que entonces no es peligroso pero es este o sea es molesto hay una diferencia entre molesto y peligroso es enorme Ricardo Monreal es molesto pero no es peligroso para los que quieren ser aspirantes a la presidencia de la república la neta no lo es entonces pues ahí habría que es que el señor productor no está trabajando el día de hoy qué mal qué mal señor productor muchas gracias por prendernos la luz no se vaya a quedar oscuro no te vaya a regar no te vaya a llegar el recibo tan caro no me vaya a llegar el recibo tan caro señor productor pero sí Ricardo Monreal se siente como exquisito tiene un tremendo ego tan brutal que dice y saben que es lo peor del caso que esto es lo que da risa con todo y lo digo con todo respeto no es con el afán de burlarme del legislador sí no yo sé que aguanta pero no es o sea y quiero dejar claro que no es con ese afán sino que Ricardo Monreal siempre hace lo mismo es una persona predecible entonces ya la idea sanzones sabemos que no se va a dejar pero la pregunta que yo hago es un desastre no se va a dejar